Evangelio de hoy jueves 25 de noviembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Jesús. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, pequeñitos? Me agrada mucho estar el día de hoy de aquí con ustedes. Hoy el Evangelio nos enseña que cada día, cada semana, cada mes, cada año, que Dios nos regala es una nueva oportunidad. ¿Nueva oportunidad para qué? Para conocerlo y enamorarnos más de Él. Una oportunidad para hacer el bien a los demás. ¡Sé buenos niños! ¿De acuerdo, pequeñitos? Esa es la enseñanza del día de hoy. Cada día aprovechémoslo para ser mejores. Entonces nos vemos mañana y no olviden hacer su oración. Bye, 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 bye. ¡Gracias! ¡Gracias!